bueno amigos y amigas continuamos con el cubrimiento en la feria de las dos ruedas en este caso les voy a hablar un poco de la CFMoto 450NK les voy a mostrar una visual general de la motocicleta y ya entramos en detalle ahí ustedes pueden ver un poco el tema de esos comandos, comandos muy premium aquí podemos ver la parte de atrás, muy similar a la 450SR podemos ver el tema del tanque, viene aquí con esta protección, es una de las partes que más sufre así que no está de más que le hayan puesto pues como eso ahí es caja sexta, es un motor la verdad muy potente, muy armónico, suena muy bacano la verdad y les voy a hablar un poquito de la ficha técnica por si de pronto no la conocen según vemos acá ella en vacío pesa 173 kilogramos, es un motor de 449 centímetros cúbicos desarrolla 46.3 caballos a las 10.000 y 39.3 Nm de torque a las 7.750 revoluciones por minuto máxima velocidad es de 170 kilómetros por hora, requiere obviamente gasolina extra, tiene una capacidad del tanque de 14 litros es una moto que tecnológicamente viene muy cargada con ABS, modos de manejo y cosas así pues por lo general las motos neques se caracterizan por ser más cómodas para el copiloto, aquí la colita si es como más deportiva, muy parecido a su hermanita la 450 SR, vemos unos aires muy deportivos en ella, la verdad muy linda, bicilíndrica, aquí pueden ver, refrigerada por líquido el precio de ella se lo pueden balear en la página, ella ya está pues como publicada, está en garantía de dos años o 24.000 kilómetros, un poco más de ello esta fue la CFMoto 450 NECA en la feria de las dos ruedas